Hola a todos los estudiantes de segundo medio del Instituto San Alberto Hurtado, soy Miss Claudia y veremos la actividad para tecnología donde ustedes deben crear un proyecto de suprareciclaje. Utilizando las tres R's, reciclar, reutilizar y reducir, van a crear un proyecto generando un objeto a partir de materiales que desechen comúnmente. Por ejemplo yo voy a utilizar una caja de Tetra Pak. Hola Miss, mi nombre es Claudia, estudiante de segundo año medio del Instituto San Alberto Hurtado y este trabajo es para tecnología. Mi proyecto de suprareciclaje consiste en crear portadocumentos de Tetra Pak. Por lo tanto yo reciclé las cajas de leche y lo hice de la siguiente manera. Para armar mi portadocumentos, aplané la caja, antes la lavé bien y para crear el portadocumentos debo aplastarlo. Luego recorto aquí y acá. Gracias. 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 Gracias.